Muy buenos días, bienvenidos a CN7, contenido de noticias. Estamos aquí dispuestos a contarles las noticias más importantes ocurridas en nuestra provincia del Chaco. Ayer tuvimos visitas interesantes y ya vamos a estar hablando sobre ese tema. También tenemos nuevos candidatos a gobernador y obviamente se conmemoró, digamos ayer, en la fecha, el Día de la Soberanía Nacional, recordando lo que fue el combate de la Vuelta de Obligado, un combate que perdió nuestro país pero que ganó en materia de diplomacia. Muy interesante saber qué es lo que pasó con todo el tema de la soberanía nacional, esta recordación que hacemos, que es un feriado que se trasladó, porque es el 20 de noviembre, pero que se trasladó esta vez al lunes 19 para hacer un fin de semana más largo y que también los comerciantes y las personas puedan viajar y los comerciantes también vender un poco más y beneficiarse fundamentalmente en los puntos turísticos del país. Bueno, se desarrolló, decíamos, este acto por la mañana, el impulsado por la Intendencia de nuestra capital y estuvo presidiéndolo el Intendente, Jorge Milton Capetanich. Por la tarde, el provincial encabezado por el gobernador de la provincia, Domingo Pepo. Fue una ceremonia sentida y el hecho de definir el lugar porque Malvinas tiene que ver con la soberanía argentina y tener en este centro de combatientes que representa justamente a todos los combatientes de la provincia del Chaco, en el sentido que tiene esta fecha en conmemorar justamente la reivindicación de nuestra soberanía en todos sus aspectos y la verdad que se vivió un acto muy emotivo por parte de los oradores, de los excombatientes, de Julio René Sotelo, que tuvo también un discurso muy acertado, histórico sobre cada uno de los momentos vividos, lo que significa en cierta medida la soberanía en toda su concepción, que es muy amplia. Hablamos desde lo político, de lo ambiental, de lo cultural, en la necesidad también de reivindicar esta hermandad latinoamericana, que es fundamental en esta concepción y, por supuesto, las distintas situaciones que vivió nuestra historia, desde las invasiones inglesas para acá, pasando por ese combate de la Vuelta Obligada en el año 45, que en cierta forma da a la fecha con la repatriación de los restos de Juan Manuel de Rosa como una fecha emblemática que pone en el calendario de nuestra nación homenajear y reconocer y poner y dar, sobre todo, un mensaje a la sociedad de que tenemos que militar la soberanía en todos lados, todos los días y en todos los ámbitos. Para nosotros eso es una fecha trascendental, porque si bien oportunamente José María Rosa había impulsado la sanción de la ley para la declaración de este día como la Ley de Soberanía Nacional fue Cristina Fernández de Kirchner en el año 2010 el que instituye por decreto la conmemoración de este día. En consecuencia, creo que el ejercicio de este día es un ejercicio de reflexión. Primero, desde el punto de vista del ejercicio pleno de la defensa de la soberanía, de la autonomía como país, porque si bien esta batalla se perdió, en definitiva, luego por la vía diplomática se reconoció la libre navalidad de los ríos interiores y obviamente un mecanismo de defensa de las instituciones que emergió a partir del poder que ejerció Juan Manuel de Rosas en defensa del soberanía. A ver, la soberanía se pierde cuando se hace un acuerdo con el FMI y que se cede la capacidad de decisión autónoma en materia política económica, perjudicando a los trabajadores jubilados y obviamente promoviendo mayor inequidad distributiva. Bueno, yo estuve con Cristina el día viernes charlando largamente. La verdad que me pareció interesante su visión, esto de promover unidad en la diversidad, que el campo nacional, popular y democrático es heterogéneo y que es necesario unir voluntades para lograr una expresión contrahegemónica al neoliberalismo reinante. Bueno, y continuamos. Sí, les contábamos ya en varios programas que la legislatura provincial permanentemente hace contactos con distintos sectores de la sociedad que impulsan beneficios para algunos sectores como por ejemplo este que es Brilla Mujer, que es esta entidad que se dedica a trabajar con las mujeres que tienen problemas con el cáncer y que fundamentalmente deben recurrir a todo lo que sea algunos elementos estéticos para atravesar la etapa fundamentalmente de tratamiento del cáncer, que en muchos casos por ejemplo las personas que quedan peladas necesitan de una peluca. La presidenta de la legislatura provincial, Elida Cuesta, recibió a integrantes de Brilla Mujer. Esta es la nota. Llevamos muy buenas noticias, como siempre la predisposición de la presidenta de la Cámara de Diputados a apoyar y acompañar a lo que es nuestra fundación Brilla Mujer. Llevamos varios programas, como siempre el más impactante, el más trascendente es el Dona Vida y el Peluca Oncológica, pero también tenemos el programa Onco Spa que es el servicio de spa en el Hospital Perrando, también tenemos el programa Yo Sirvo que es la asistencia alimentaria al paciente y al acompañante, también tenemos el programa Brilla Shop que es un programa que se va a lanzar en poquitos días que es para la autofinanciación, autofinanciamiento de la confección de las pelucas oncológicas para entregar, el programa Turba Melena que consiste en darle un turbante con una melenita provisoria a la paciente oncológica durante la confección de su peluca, o sea, ese Turba Melena lo usan durante la espera de su peluca definitiva. Y el programa Brilla en tu Barrio que es por las inclemencias del tiempo no pudimos lanzarlo este miércoles pasado. El programa Dona Vida consiste en todo lo que refiere a la extracción de cabello, a todas las personas que tienen cabello hoy en día, lo puedan donar, en vez de que vaya al reciclado, a los residuos, podamos reciclar y elaborar, confeccionar pelucas oncológicas para todas las pacientes que están en proceso. Hay una estadística de 200 personas más o menos por año. Nosotros a la fecha llevamos entregada 20 pelucas, se van dando entregas periódicamente. Bueno y continuamos, sí, se desarrolló finalmente en el Club Social Unidos por Maxi. Este evento que era un desfile impulsado por distintos sectores de la sociedad para ayudar a este niñito abusado que actualmente se encuentra internado en el Hospital Garrahan de Buenos Aires. Justamente ayer hablábamos con la fotógrafa profesional, fotógrafo social y reportera gráfica Rebeca Wagner que nos contaba que fue todo un éxito el tema del desfile y que en los próximos días ya se va a hacer una conferencia de prensa, previamente el trabajo que hagan los escribanos de todo lo recaudado y se va a informar a la prensa acerca de lo recaudado y de lo que se le va a entregar a la mamá del menor. Justamente con ella hablamos durante esta gala importante realizada en el Club Social y esto nos decía. Él está estable, está, por supuesto estamos esperando un intestino para él, así que ojalá pronto se recupere de su panza, que se está tratando de cerrarle la panza, pero cuesta un poquito, pero sé que se le va a cerrar y bueno, y después vamos por el trasplante de intestino. Ojalá Dios quiera que pronto, porque él ya quiere comer, quiere tener su intestino, así que necesita, necesita mucho su intestino, así que eso es lo que más quiero. Estoy muy agradecida por toda la gente que nos está apoyando, que están naciendo por Maxi, por nosotros y necesito que Maxi venga a la casa, que venga a su casa con un intestino nuevo y que pueda comer, que sea feliz con su hermano y con toda su familia. Él está bien, los médicos dicen, le evalúan todos los días, está bien, se siente bien, él está muy bien, solamente que tiene su vejiga abierta, pero los médicos dicen que va a cerrar, así que hay que esperar. Todo tiene su tiempo, así que él está muy bien, se siente bien. Bueno, yo trato de tener fuerza, de sacar fuerza todos los días para mi hijo, para mi hijo que está acá y bueno, y para Maxi hago todo el esfuerzo, hago todo lo posible de estar bien para él, porque él necesita estar bien y salir de esto y volver a la casa. Nosotros estamos conformes, estamos muy agradecidos con la justicia porque por fin, bueno, están cerrados y bueno, eso es un alivio grande para nosotros también. Con tu voto podemos ser maravilla. Sí, ya estamos entre los 28 finalistas, solo tenés que votar por Campo del Cielo. Hacerlo es muy fácil. Registrate en www.7mar.com.ar con tu correo electrónico o Facebook y elegí tus 7 maravillas preferidas, incluyendo a Campo del Cielo. Además, podés sumar votos haciéndolo por SMS enviando Cielo al 1515 cuantas veces quieras. Chaco, el secreto de Argentina. Chaco, el secreto de Argentina. Bueno, y seguimos y en este caso para contarles que el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia llegó adelante una carmes que tuvo como lema decirle no al abuso sexual infantil. A propósito de lo que hablábamos en el bloque anterior, esto fue en consonancia con el Día de la Lucha Mundial contra este flagelo. Las actividades estuvieron organizadas por la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del mencionado Ministerio, que interviene como órgano rector ante casos de vulneración de derechos de la infancia. Mediante la propuesta que se realiza hoy, que es una idea del Ministerio de Desarrollo Social por parte de Roberto Acosta y la Subsecretaria de Juventus de la Llana. Se hace todo este evento en razón del Día Mundial para la prevención de la lucha contra el abuso infantil, del abuso contra los niños. Queremos que haya una convocatoria muy grande, entonces de paso ya concientizamos a las familias, a las personas. Estamos con todo el equipo técnico acá, con las abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales, con el fin de que no solamente divertir y dar algo a los niños, sino también explicar de alguna manera qué se lleva adelante desde la línea 102, desde el Departamento de Niñez, Departamento de Adolescencia, espacios comunitarios alternativos, lo que es la Dirección de Protección de Derechos, mediante la aplicación de la Ley 2086, que es la que nos faculta y nos reglamenta, para ir a intervenir en todos los casos de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Estamos en el predio del Parque de la Democracia, reunidos acá, conmemorando el Día Mundial de Prevención contra el Abuso Sexual Infantil, donde los equipos técnicos de la Subsecretaría, por intermedio de una propuesta del Ministro Roberto Acosta, realizaron Juegos de Kermés, cada uno de los equipos, cada uno de los departamentos, invitando al público en general, además de asistir todos nuestros chicos que están alojados en los espacios convenciales alternativos, dependientes de la Dirección de Protección de Derechos. Las metas es mejorar el sistema, paso a paso, siempre y cuando nosotros, el sistema de protección integral, es un sistema que si bien no es nuevo, ya tiene varios años la Ley de Protección Integral, tenemos una forma de trabajar, digamos que se van aligerando muchos de los actores. Bueno, y les contábamos ayer que estuvo Alfredo Olmedo, este diputado nacional de Salta, que quiere ser presidente de la Nación, y visitó la presidencia Roqueza Espeña, Resistencia, Corrientes, bueno, estuvo en toda esta zona trayendo su posición. brindó declaraciones a SN7 Contenido de Noticias, en el marco, decíamos, de lo que fue ese lanzamiento de su campaña a presidente 2019. Empezamos a caminar nuestro país, a recorrerlo, ya como político y como candidato a presidente de la Nación, en la cual claramente llevamos nuestro mensaje a una sociedad donde en nuestra política la familia va a ser la base de la sociedad. El respeto a Dios por sobre todas las cosas, el orden, la cultura del trabajo, devolverle la autoridad a las maestras que perdieron para que puedan educar como corresponda a nuestros hijos. Y hablando de orden, una de las propuestas claras y fundamentales es la vuelta de un servicio militar para los que no estudian ni trabajan, para que tengan oportunidad de los jóvenes de aprender, de aprender oficios, de terminar la escuela y de poder insertarse en la sociedad y no quedar de lado, digamos, y fracasar en su vida. Claramente, tanto el gobierno anterior como este gobierno plantea leyes que van en contra de lo natural y destruyen, desde mi punto de vista, la familia, que es la base de la sociedad. Así que toda ley, desde el matrimonio igualitario, género, ideología de género, hoy en día que quieren convencer a nuestros niños que nacieron y a partir de ahí ellos mismos pueden tener una identificación que no es natural porque usted nace hombre o nace mujer, no nace otra cosa y independientemente que se pueda llegar a sentir, siempre va a ser hombre o siempre va a ser mujer. Esta confusión que quieren crear, estas leyes que algunas aprobaron y otras quieren aprobar, como curiosamente el aborto no se aprobó pero rápidamente autorizaron el aborto a través del misoprostol, todo eso quedará de lado. Yo hice dos cosas en el presupuesto, ni contraté a nadie para que vaya a romper el Congreso y voté en contra. Voté en contra porque las políticas de Estado de este gobierno es mayor cantidad de impuestos a los que trabajan curiosamente para con ese dinero distribuirlo sobre todo en el conurbano bonaerense fomentando la vagancia y curiosamente fomentando a lo que van a romper el Congreso. Entonces, no estoy de acuerdo ni estoy de acuerdo con el crédito internacional de un banco. Usted no puede depender de una autonomía de un país de un crédito de un banco. La autonomía de un país debe depender del trabajo genuino de cada uno. ganar derecho es no matar a un hijo. Ganar derecho es no tener un cupo... ¿Cómo va a haber un cupo trans cuando de pronto toda una sociedad se está capacitando para conseguir un trabajo y sostener una familia y usted solo porque haya cambiado o se sienta otra cosa la sociedad? No. Las minorías hay que respetarlas pero las mayorías también. No puede hoy en día una minoría que la ponen de moda llevar adelante las políticas de Estado de un gobierno de la Nación. Bueno, y criticado por muchos porque en las redes sociales lo mataron realmente presentó su candidatura a gobernador de la provincia Carlos Martínez y dijo que en varios distritos de nuestra provincia del Chaco van a tener representantes propios en las próximas elecciones del año que viene. Muchos le decían ya te presentaste por el radicalismo después por el justicialismo ahora después también por el socialismo ahora vas a ir solo ¿quién te va a votar? se preguntaban. Bueno, Carlos Martínez no entiende de este tipo de razones y ayer lanzó su candidatura como candidato a presidente como candidato a gobernador para el año próximo en conferencia de prensa lo hizo allí estuvimos con las cámaras de SN7 contenido de noticias. Muchísimas gracias a todas las compañeras y todos los compañeros de las mesas políticas de las 25 localidades de la provincia del Chaco que me honran con esta propuesta y designación como precandidato a gobernador de la provincia del Chaco por el Movimiento Libre del Sur y quiero completar el anuncio realizado por la profesora Lescano por Patricia anunciando también que el Movimiento Libre del Sur va a presentar candidatos a intendentes y concejales en esas 25 localidades donde nosotros estamos presentes. Nosotros como organización y en particular yo como militante de esta organización asumo esta responsabilidad fundamentalmente porque necesitamos avanzar en garantizar los derechos a la educación a la salud a la inclusión laboral y social del pueblo de la provincia del Chaco ante este salvaje plan de ajuste nacional implementado por el presidente Macri y el Fondo Monetario Internacional. También queremos decir que la sociedad chaqueña hoy nos plantea una gran demanda de transparencia de honestidad para lo cual nosotros queremos ser gobierno fundamentalmente para responder a esa demanda y desde ya decimos que para responder a esa demanda podemos acabar con cualquier atisbo de corrupción en la provincia del Chaco si inmediatamente ponemos en manos independientes y de la oposición los organismos de control llámese Tribunal de Cuentas llámese Fiscalía de Investigaciones Administrativas llámese Defensoría del Pueblo. Por otro lado la sociedad chaqueña también demanda demanda fundamentalmente la no perpetuidad en los cargos públicos un político que está designado en un cargo electivo no debe durar más de un periodo más de reelección y después volver a su lugar de trabajo y por el otro lado hay un gran dolor en nosotros hay un gran dolor en la sociedad por nuevos casos de muerte por desnutrición infantil en nuestra provincia no queremos seguir siendo noticia por eso pero para eso nosotros tenemos que establecer como prioridad que ningún niño o niña en esta provincia va a perder la vida o va a padecer la falta de alimentos El sorteo final del bingo de oro millonario juega por una Toyota Hilux más una casa rodante para cuatro personas y cerca de dos millones de pesos en efectivo además podés seguir ganando con las raspaditas premios instantáneos y muchos cartones te regalo apurate a conseguir tu bingo de oro millonario Lotería Chaqueña ganás seguro En Resistencia logramos recuperar más espacios públicos para que puedas disfrutar de día de noche en familia con amigos así construimos una ciudad de encuentros Somos un equipo trabajando junto a vos Municipio de Resistencia ¿Me vas a contar o no cuál es tu técnica de relajación? Ah, sí, mira entro a mi correo electrónico y veo el resumen digital que me mandaron de la tarjeta de crédito abro mi home banking del nuevo banco del Chaco y pago todo de un clic y listo home banking relajate vos también con tu resumen digital y el home banking del nuevo banco del Chaco te ahorrás mucho más que tiempo es más fácil más seguro y mucho más cómodo nuevo banco del Chaco este es tu banco Bueno y fertilización y responsabilidad del Estado esto es lo que va a ser el contenido de una charla libre y gratuita que está convocada por una doctora que se llama Graciela Alfonso y que está acompañada también por el Consejo Municipal de la Ciudad de Resistencia en esta nota dialogamos recordemos que el Consejo de la Municipalidad de Resistencia tiene integrantes que tienen que ver con el tema salud fundamentalmente y en esta nota hablamos con Laura Balvis Nancy Sotelo y precisamente con la doctora Graciela Alfonso la charla se va a realizar el próximo viernes 23 a las 18 horas en el cuarto piso de la Casa de las Culturas así que atento a esto se va a realizar una charla informativa sobre fertilización y responsabilidad del Estado este viernes 23 a partir de la sede de la tarde en el cuarto piso de la Casa de las Culturas es una charla sobre justamente como dije con anterioridad el acceso libre gratuito que tienen todas las personas todas las mujeres y la familia en general de acceder a este tema tan delicado disensible cuando hablamos de fertilización asistida va a hablar sobre la ley porque existe una ley a nivel nacional existe esta ley de reproducción asistida a cargo va a estar esta charla a cargo de la doctora Graciela Alfonso y también en los sucesivos ya a partir del año que viene nos va a acompañar una doctora especialista del tema bueno la verdad que es muy importante felicitamos a Nancy Sotelo concejal del municipio que ha puesto esta temática en la agenda también del consejo municipal para acompañar esta charla que es fundamental para que toda la sociedad tome conciencia de la importancia de mantener políticas públicas de desarrollar políticas de estado en el tiempo que garanticen el acceso a la fertilidad asistida pero también un compromiso fuerte de poder difundir el trabajo de la doctora Alfonso y fundamentalmente la ley nacional que está para que se pueda garantizar los derechos de todas aquellas mujeres que tengan ese deseo de tener una maternidad que sea una maternidad deseada que muchas veces naturalmente no se puede lograr hay mujeres hay familias como bien se dijo acá en busca de esa maternidad bueno que el estado tiene una responsabilidad que el estado debe garantizar los derechos de salud del acceso a la salud y los que se vayan se van a encontrar con un resumen que no va a ser un resumen técnico de la ley esto también es importante es decir va a tener una bajada bien práctica porque la idea es que podamos incorporarlo como ciudadanos para poder después reclamarlo y también se van a encontrar con los beneficios que tiene la ley cuáles son los destinatarios de la ley que también es importante saberlo y en definitiva los que vayan se van a encontrar con buenas noticias y a todos nos gustan las buenas noticias así que van a ser más que bienvenidos es este viernes en Casa de Culturas a partir de las 18 horas y continuamos y en este caso para contarles que la Escuela 84 realizó una exposición sobre la historia de Villa San Juan este barrio esta populosa barriada de nuestra capital que se encuentra allí por la avenida 9 de Julio a mano derecha a unas cuadras aproximadamente al 2000 de nuestra capital este barrio el que está incluido allí está incluido este establecimiento es decir la Escuela 84 hablamos con docentes y alumnos de este establecimiento educativo estamos en Villa San Juan la Escuela Secundaria la ES 84 Pedro Enrique Jureña está conmigo la Vice Directora Alicia Anita Ponce una profesora del colegio y estamos haciendo una muestra abierta a la comunidad de todo lo trabajado en el año para nosotros hacer este tipo de actividad es un poquito de velar digamos de puertas adentro lo que la gente no sabe que se hacen las escuelas secundarias sobre todo no es muy habitual que sea tan multitudinaria como en este caso más allá de todos los inconvenientes que tuvimos en el año llegamos hasta esta fecha así que estamos contentos sobre todo por la participación de los chicos nos acompañan muchos profesores muchas instituciones por suerte muy valiosas para nosotros en el medio educativo como es la Universidad Nacional del Nordeste tenemos tres carreras que nos acompañan permanentemente una es EGAE la otra es la carrera de letras está el decano presente acá el profesor Aldo Lideras tenemos nos acompaña gente de artes sí también que la profesora ya lo va a ampliar más con nombres para no equivocarnos nuestra escuela tiene toda una trayectoria relacionada con los proyectos institucionales vinculados al medio ambiente la de hoy también o sea es un eje de trabajo de primero a quinto año vinculado al arte a la ciencia porque se trabaja todo lo que es en ciencias naturales y sociales también o sea que para nosotros es un gran entramado de gente que colabora muchísimo con nosotros y bueno esta es la muestra que tenemos realmente los alumnos nos han sorprendido gratamente con todo lo que han trabajado han hecho investigaciones en el barrio han hecho entrevistas donde también se ha visto la participación de la familia algo muy importante así que realmente estamos muy sorprendidos y muy orgullosos de nuestros alumnitos de la escuela número 84 de Villa San Juan este es un trabajo que nosotros hacemos desde el año 2008 en adelante y es el tercer proyecto que se vincula con la universidad entonces a partir de si ustedes pueden mirar en la escuela en la escuela nosotros tenemos muchos murales con elementos reciclados a partir de esto surge este proyecto de trabajar el patrimonio del barrio el patrimonio del barrio en busca del patrimonio del barrio tenemos investigaciones de Chaco Forever la radio LT5 la iglesia bueno y vemos que nos depara el tiempo para la jornada de hoy en nuestra capital la provincia del Chaco y todo el NEA lo vamos a hacer como lo hacemos a diario con el servicio que nos presta Info Clima hola que tal como están avanza la semana les cuento que se espera un miércoles con muchísimo calor temperaturas por encima de los 35 grados en todo el norte y en las provincias del centro del país llegando incluso hasta la provincia de Río Negro norte de la Patagonia Argentina ¿cuál es la recomendación? mantenete bien hidratada mantenete bien hidratado usa protector solar también porque el sol va a estar durante toda esta jornada y el calor muy presente en el norte del litoral se esperan máximas de 32 a 33 grados bueno y así llegamos al final de CN7 contenido de noticias recuerden ustedes que nos pueden ver todos los días en la señal 19 del canal local GIGARRED allí pueden ver el programa el noticiero en horario central y lo pueden hacer también en la web buscándonos en YouTube o en nuestra página web www.diarioprimeralinea.com.ar donde también pueden seguir toda la actualidad provincial, nacional e internacional al instante todos los hechos que ocurren al instante en nuestra página web donde también pueden interactuar con nosotros en forma permanente y donde también a través de todas las redes sociales pueden participar de los importantes sorteos que estamos impulsando para este fin de año en diario Primera Línea así que interactúen con nosotros dejen sus tres números de documento como les piden en las redes sociales y allí participan por premios importantes nos despedimos que tenga usted una muy buena jornada nos reencontramos mañana ¡Suscríbete al canal!